Bienvenido gente a un nuevo video, vamos a pasar a la etapa 3 del desafío limitado en automático, así es, con caballera rosa gente, muy fácil la verdad, vamos a colocarles varios, no solamente una raza, entonces después de este video hay otro, utiliza caballera rosa, cuervo y incineradora, así es bro, así que súper fácil aquí, recuerden que más tarde se va a subir sin caballera rosa, así que interesante, porque muchos no la tienen, son más héroes fit to play, recuerden que se sube el vidito a las dos y se sube otro video después, empezando el otro, que es como tú vuelvo a repetir sin caballera rosa, el algoritmo, el algoritmo puede fallarte alguna vez, pero recuerde que por eso colocó varias formas, pues si no puedes con esta, está la otra, y el ten cambiando, no, pues no funciona esto, vamos con la otra, pero a veces puede fallar una, puede fallar dos veces, intenta la varias veces, si yo la paso a usted también, bro, me entiende, entonces salte de la etapa, vuélvete a entrar y así va modificando si quiere, entonces, no sé si coloque unas tres formas, unas cuatro, ya estaré viendo con el tiempo, a ver el tiempo si me alcance, porque también necesito hacer el otro video de, 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 de la otra vaina, no, sin cara rosa, bro, entonces aquí es el difícil, aquí, pues la verdad con el cuervo no se complica tanto, porque el cuervo le hace daño más enemigos, por eso lo, lo coloqué, entonces si ya no me sirve de equipo, podría tenerlo, recuerda dejar el like al otro video, ahora, muchas gracias por el apoyo de los videos, racita, comparte, que así se pasa, y pues vamos a ver, cuántas técnicas las enseñamos, uno dice, si coloca uno manual, posiblemente coloque uno manual, y te das cuenta, van a matar el cuervo, ahí regeneró, por eso me gusta, raza, ahí, como te digo, se maneja muy diferente, sin curación, claramente, raza, a ver si hay que arriesgarse, yo, pues ya, a veces me arriesgo, y sé que puedo pasarle con estos seres, porque hacen bastante daño, lo que se trata de hacer aquí, es hacer daño, y matar lo más rápido posible a nuestros enemigos, entonces aquí, como te das cuenta, ya nos mataron uno, la encendadora, pero no pasa nada, compa, no pasa nada, continúa todavía, tú déjala, y si te das cuenta, ya van por la muerte, gente, así es, y, pues así se pasa, sigan viendo los demás videitos, en el mismo video automáticos, y le agradezco todo el apoyo que nos da la gente, la verdad, no sé si suba tres videos hoy, y sigan viendo lo demás, ya está la fórmula, la fórmula, perrete, carnal, ahí va, ahí va, y además se pasa rápido, gente, sigan viendo lo demás, y pues, se le agradece, machine, gente, ánimo, sigan viendo, bro. I feel nauseous, believe me, never had a lot of shit come easy, had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning, are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours, it takes to get some power, don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown, I'm pissed off at these fucking clouts, who were all taught they deserve an ounce, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen, when everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free, so show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing, do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown, I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown, I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. Because I've been living life right, like I could just die, ¡Suscríbete! 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 vas a ver no tenga y aquí aquí entonces aquí le sale como una muerte sin una cosa y vamos a proteger la raza para que no la mate entienden entonces cuando veas otra vez otra como muerte que es aquí a la carro se vas a lanzar este poder de esto no entonces tratamos darle esto para matarlos entre volvemos a regenerar y te das cuenta a nuestro propio héroe que lanzamos ese poder no está lanzando el power es lo protegemos vamos vamos y te das cuenta el cuervo y el lanzo entonces si llega a tocar ese poder pues claramente va a morir el héroe gente mira acá está la cara rosa y si le das antes tú le llega a dar clientes pues te la van a matar gente bueno vamos bien y si te das cuenta la debilidad detiene ese puerto sería ponemos el automático y listo gente así llegamos con todos los héroes y así te das cuenta de este lo puede matar pero no alcanzó a darle el poder entonces se pasa completamente manual muy fácil gente pero que les guste sigan viendo y no si ya es lo final muchas gracias compa como nos va son a subir unas dos formas ya que pues no tuve mucho tiempo carnal y pues si yo la paso usted también lo automático dejarla pasar claramente el manual es más fácil donde siempre recomendable para eso mismo puede ser manual y la verdad te ahorran los poderes te ahorran demasiadas cosas aquí sinceramente no es necesario tiramos su poder pero la vez se regenera un poco ok pero acá era va a caer ahorita para que sí aunque ahí está en fase 2 otros otros tantos ellos que decidieron algunos enemigos que son inmunes pero no son inmunes al cuervo no te das cuenta muy bien más refuerzos ok listo más refuerzos no han tenido el refuerzo refuerzo un poco a poco nos que es terminarlo rápido la cuenta de hace un poco de una prima donna pero recuerde el algoritmo intenta la otra vez por lo que ya volvamos a ocasiones y a darle muy fácil y va este es el difícil la muerte pero vamos a tratar de ver como la semana no te das cuenta por eso utilizamos a este equipo porque el cuervo importante y la diablía no te das cuenta de que es la verdad poder para que hagamos muchísimo daño los refuerzos el cuervo no hay un montón gente sinceramente vamos como vamos la primera una pasa nada con paz ya no maten al cuervo ok ok vamos el cuervo sin un parote como regenerar el cuervo con descuenta no de la prima donna pero por más de 55 segundos todavía y ahí vamos contra la muerte ahora ahora viene lo difícil acuérdate que si yo la paso si tú también la tienes que pasar te pueden matar a la prima donna puede que no a ti pero así de simple no te preocupes te la matan pero no pasa nada si se pasa súper rápido la primera recuerda eso no pasa nada vamos a tratar de pasar con otro rosa sí la vera rosa no a ver si no vamos a decir